bueno los viejitos ya comenzó el manoseo el manoseo cámara, cámara, cámara a ver el chape el chape no lo vieron la chicoca oiga demasiado serio ya comenzó el combate el señor 10 hoy no te toca hablar de Tangaloa no, te voy a dar mi teléfono no me jodas señor, un hombre economista nacional que va a cambiar la economía cuando sea presidito vamos a dar el primer incidio de economía muy bien, estamos hablando de política de salvador el hombre se sacrificó por la patria la verdad es que se tuvo que sacrificar que es la memoria y la fuente la gente viene en esa espía de Echepinger si el pueblo hablará si el pueblo hablara no, 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 no elzuag y vamos a por less Gracias por ver el video.